Mi amor, baila conmigo, esta cumbia, para ti, puerto de libre. Mueve la cadera, mueve la cadera, mueve la cadera, así. Oye mami, San Rosito. Cuarto calibre, cuarto calibre, baila conmigo, así mi amor. Y ahora, vas a bailar con eso. ¡Ja, ja, 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 ja! Y las mujeres, una vueltica, vueltica mami, ¡qué rico! Cuarto calibre. Y nos vamos. ¡Vámonos! Despacito, despacito, despacito. ¡Vámonos! Brincadito, saltadito, brincadito, saltadito, así. Cuarto calibre. Gracias por ver el video.